Mejor que hacemos el cono, vamos a ver Venga Tú, 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 tú Te seguimos Seguimos, Gabri, échale A ver, saca tus mejores pasos Ah, pues seguimos Jajajajaja Fali, Fali Ay, güey Sí, sí, sí Opa, opa Primera vez Estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Vas mal, mijo Vas mal A mí no te lo he hablado, échale ¿Sabes algo? Te estoy llorando Y es por ti No lo puedo creer Y estoy sufriendo No lo puedo creer Eres infame Y cobarde Ay, bueno, creo que ahí entra Un tema de Lupita Valencia Gracias, Chávez Ese te quiere, lo sabes Échale, Chávez Esa vuelta Esa es Javi, ¿eh? Javi, Javi Échale, mira Sí, ahí, no, sí, sí, ahí, sí, ahí Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No, 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 no Y ella es... Ángela... ¿Dónde? Siempre nos viene el golpe, Charly, ¿eh?